Mírenme bien Tengo un ballet y un orquestón Tengo también chicas que rompen el corazón Venga arriba el tenor Mírenme bien, yo soy por ser quien hay mejor Cuando nací lo divertí hasta el doctor Hijo te soy y soy Gary, Kipi, Malio El hombre, biólico y Napoleón Soy yo Terry Sansón Tengo un ballet y un orquestón Tengo también chicas que rompen el corazón Venga arriba el tenor Que cerro de la ע ¡Ajá, júl! ¡Ajá, júl!